Música 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 Veo a tus marcas como una turbina fernada Disfruto de la vida como una jodida tonta Y sigo yo, no voy a ese tiempo Si escuchas el rezo, vale por lo menos lo llego Yo soy primitivo conmigo y ese es el estilo Desde aquello cerco me parque un cacho que llego Pase un sencillo conmigo Dime, dime el pasado, escucharé Checo, indosible, mucha gente se la cree Métete conmigo y obviamente me duele Empezas lesionando, púntate la manga, segunda parte Enferno contra la manga, empeñado de púntate Y volvimos a la tana, mi solente hijo Te metiste con chumala Y si sientes que el tiempo se paga Todo lo tuyo, el poco, mi sabidura Eso son los síntomas que maldad Tú te vayas a la manga Si sientes que el tiempo se paga Todo lo tuyo, el poco, mi sabidura Eso son los síntomas que maldad Tú te vayas a la manga El hombre del fantasma El hombre del corno El hombre del corno El doctor El doctor